Y esta canción es para todos los mujeriegos Que me hagan y hacen llorar a las chicas ¡Sí! Para ti Elizabeth ¡Ale amor de este grupo! Imaginación ¡Aldo 15! Luchito García ¡Luchito García! ¡Luchito García! ¡Ale! Juraste que me amabas con pasión Decías que lo que hiciste tal vez por mí El mujeriego de ella Me has engañado con tus mentiras Vengo de aquí, vengo por allá Te engañando a las chicas Pero de mí, ya nunca más Puedes mirarte otra vez El mujeriego Te llama Me has engañado Me has engañado con tus mentiras Me has engañado con tus mentiras ¡Puedes mirarte otra vez! ¡Puedes mirarte otra vez! ¡La victoria! ¡Sí! Audio 15 Producciones Juraste que me amabas con pasión Decías que lo que hiciste tal vez por mí El mujeriego de ella Me has engañado con tus mentiras Va por aquí, va por allá, te engañe en luz a las chicas Pero de mí, ya nunca más, voy a olvidar que otra vez Que muy queriendo, que ya me has engañado con tus mentiras ¡Sí! Vamos Elizabeth Tengo una pena muy grande en el alma, porque no tengo a nadie que en amar ¡Sí! Un dolor tan hueso llevo dentro de mí, porque no tengo a nadie a quien amar Porque no tengo a nadie a quien contarme yo, esta mi soledad que me atormenta Por eso yo tomo, mi licor maldito, a ver si así puedo, olvidarme tu amor Por eso yo tomo, mi licor maldito, a ver si así puedo, olvidarme tu amor ¡Muchito García! ¡San Corte! ¡Mani Barrio San Corte! ¡San Corte! ¡San Corte! ¡San Corte! ¡San Corte! ¡San Corte! ¡San Corte! Un dolor tan hueso llevo dentro de mí, porque no tengo a nadie a quien amar Porque no tengo a nadie a quien contarme yo, esta mi soledad que me atormenta Por eso yo tomo, mi licor maldito, a ver si así puedo, olvidarme tu amor Por eso yo tomo, mi licor maldito, a ver si así puedo, olvidarme tu amor Por eso yo tomo, mi licor maldito, a ver si así puedo, olvidarme tu amor Por eso yo tomo, mi licor maldito, a ver si así puedo, olvidarme tu amor Por eso yo tomo, mi licor maldito, a ver si así puedo, olvidarme tu amor Por eso yo tomo, mi licor maldito, a ver si así puedo, olvidarme tu amor Por eso yo tomo, mi licor maldito, a ver si así puedo, olvidarme tu amor esperanza de saber cómo me encontré, en la triste celda lloré, buscando en mi mente una falta, en la triste celda lloré, buscando en mi mente una falta. Ahora grito al mundo mi fiesta, que injusticia Dios me envíe, me culparon de un delito, sin haberlo yo cometido, me culparon de un delito, sin haberlo yo cometido. Me culparon de un delito, sin haberlo yo cometido. ¡Oye Elizabeth! ¡Ajito! ¡Ajito en YouTube! ¡Jurito San Cosme! ¡Ajito en YouTube! ¡Ajito en YouTube! ¡Audio 15! ¡Jani! ¡San Cosme! ¡Sí! 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 ¡Sí lo ves! ¡A 결과! ¡Aber! ¡Ya perdí la fe y esperanza, de saber cómo me encontré, en la triste celda lloré, buscando en mi mente una falta, en la triste celda lloré, buscando en mi mente una falta, en la triste celda lloré. En mi mente una falta, habrá grito al mundo mi tierra, que en justicia Dios me envíe Me culparo de tu delito, sin haberlo yo cometido Me culparo de tu delito, sin haberlo yo cometido Ahora grito al mundo mi tierra, que en justicia Dios me envíe Me culparo de tu delito, sin haberlo yo cometido Me culparo de tu delito, sin haberlo yo cometido Me culparo de tu delito, sin haberlo yo cometido Me culparo de tu delito, sin haberlo yo cometido Me culparo de tu delito, sin haberlo yo cometido